¿Qué es lo que se ha llevado a la zona? ¿Qué es lo que se ha llevado a la zona? Que debo resaltar y por eso hay también una cantidad importante de colegas y de amigos que lo van a acompañar. Presente porque la verdad que siempre hay un ida y vuelta constante con Primer Plano, con Adrián, con Norman, que siempre tratan con mucho respeto y chequeando mucho la información a dar, teniendo en cuenta que a veces los datos que nosotros tenemos para informar en un principio son reservados y siempre con mucho respeto respecto de eso. Así que, ¿cómo no vamos a estar presente hoy? Primer Plano es fuente nacional e internacional de consulta de hechos que tienen que ver con casos policiales. Así que, como usted dice, es real que chequean y rechequean y recontrachequean, así que su teléfono debe estar sonando por parte de Primer Plano todo el tiempo. Bueno, tuve que crear una secretaría de prensa para eso. Así que, no, sí, a veces vienen incluso al despacho nuestro, a veces por teléfono, el día que sea, la hora que sea, porque, bueno, la información es lo primero y eso lo entendemos, por supuesto. La necesidad también, lo hablábamos con otros invitados, de tener un medio propio local, digo, algo que o alguien que informe de lo que pasa en el lugar donde uno vive. Sí, tal cual, porque es como que se entiende la idiosincrasia del lugar, el contexto en el que estamos, cómo vive el vecino de Morón, de Merlo y Tuzangó, que es donde, Urlingam también, donde nosotros impartimos justicia. Entonces, es importante que sea local y muchas veces vemos que después, a través de la noticia que sale en Primer Plano, eso lo levanta cualquier otro medio nacional y, bueno, ya estamos más tranquilos de que va a salir bien la información. ¡Gracias!